Loco me tienes el culito, loco de ser tu gatito, ma Su allá abajo huele rico, como un cheque que te deposito Ma, que buena tu estas, ay si te pillo, ay si te pillo Te voy a dar una nalga, mami entre tu y yo Tu estas buena pero yo tambien, la nena Andalucía Hoy esta bueno pa pasarla bien, pa darte una partida Por eso ma Que buena tu estas, ay si te pillo, ay si te pillo Te voy a dar una nalga, mami entre tu y yo Te voy a partir en 40 posiciones, lo sabes Vemos tu que estas partiendo corazones Ella huele rico desde el pelo hasta los pies Y me pide que le de, a las 7 am en la M Hey le digo tranqui, baby si te pillo un fraganti Voy a desaparecerte el panty La tengo en vela, desde que era Nicki con Yankee Pero quiero hundir como Atlantis Vamos a aprender, de esta muñe exótica En lo que esta bellaquera la encontramos lógica Que buena tu estas, pero yo estoy bueno tambien En la cama vemos quien es quien por eso Tu estas rica, durisima, le diste a la indica Pa perrierte en la oscuridad Baby si te pillo no voy a soltarte Nos fuimos a juego vamos a hacer el cante Y vamos a darle hasta abajo, que tu eres fuego Que tu eres la dura como el acero Baby si te pego yo me la pare no es juego Sigue parriendo y guayando con el barquero Bebe dale, dale y no pares Que tu estas envidiosa, a los tuyos están en pañales Ya se han quedado pares, cuando llega sobresale Luis Puto en el calzado y el traje Gucci en cristales Baby Oh, que buena tu estas, ay si te pillo Ay si te pillo Tu en Guadaluna nada Mami entre tu y yo Tu estas buena pero yo también La nena Andalucía Oye esta buena pa' pasarla Pa' darte una partida Por eso ma' Que buena tu estas, ay si te pillo Ay si te pillo Debo agar una nalga Mami entre tu y yo Ese culito se remueve Y rompe niveles Se te nota legua Que tu te atreves Te voy a hacer venir así como tu quieres Y si yo te pillo por ahí Te voy a azocar con los poderes Suelta, suelta La falda te combina Con la forma en que camina Tu eres mi medicina ma' Suelta, suelta Pero yo también Le voy a meter como ven No te aclara ya Que bien buena tu estas Baby tu estas Rompiendo top Permíteme empiezo dándote una nalga Y después termino en amor Pretiendo No te aclara comer bien Ese culito Señoritas en un mundo histórico Donde los dos más memorables del movimiento Quienes son W Yandel, John, Wally Randy Un clásico Señoras y señores Ay si te pillo Ay si te pillo De Guadaluna nalga Mami entre tu y yo Yo Wally Randy Pero yo también La una en Andalucía Yo que me llamo Yo que me llamo De Manolio 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 Gracias.